Culeba Buenos días Arriba Culeba Culeba Hey只建 م مددا Máma, panáma, poyi, pate, paná, lámá Sorkamá, hejí, nao, oru, kána, poda, lámá Ní, váma, áda, álí, náit, rauz, dámá Taggillu, 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 taggillu Rákuposka, sáangu, má Taggillu, 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 taggillu Tirippi, pottu, vángu, má Taggillu, 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 taggillu Eri, adat, támquuma Ráli, loj, kakadá, má Kuleva Hey, hey, so kama So kama, so kama Hey, jali, ilho, jim, pana, dama Hey, mama, panáma, poyi, pate, paná, lámá So kama, hey, tina, varu, kána, pana, lámá Mí, váma, áda, ále, náit, rauz, dámá Mí, váma, ále, náit, rauz, dámá Yeah, cáde, rauz, dámá Inspector Yeah, cáde, rauz, dámá Yeah, cáde, rauz, dámá Sikgal, cáde, rauz, dámá Náit, Toma, a water, a pot Yeah, cáde, rauz, dámá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!